también tenemos otra parte de calidad de agua esta otra parte de calidad de agua primero quisiera comentarles algo muy importante les hago un comercial aquí en octubre vamos a tener un curso de riesgos sanitarios ecológicos vamos a tocar los temas como tal de sanitarios ecológicos por lo tanto vamos a tocar contaminación de agua entonces esta presentación la voy a hacer un poquito más breve así que los invitamos a participar para el otro y no ser tan repetitivos pero bueno después de esto les quiero comentar algo importante el agua es un servicio esencial para la vida si no hay agua no hay vida y en el planeta en nuestro planeta tierra el 97% del agua es salada por lo tanto no la podemos consumir solo el 3% es agua dulce de esta agua dulce tenemos el 77.6% en hielo y nieve que por cierto ya se está derritiendo tenemos el 21.8% en ríos subterráneos y tenemos solamente agua superficial en el punto 6% que serían nuestros ríos nuestros lagos nuestras lagunas etcétera si se dan cuenta se oye muy poquita agua bien de esta agua superficial el 57% les decía ríos lagos y lagunas el 33% es humedad del suelo a la cual no podemos acceder y el 7% es la humedad que hay en la atmósfera el agua en forma de vapor que ahorita ya hay tecnología para poderla captar sin embargo también necesitamos humedad para poder respirar y bueno la utilizamos para todo ¿sí? todo jalamos para nuestro molino diría el agua ¿no? entonces este se utiliza para obviamente para cultivar un 76.6% para sanitarios para la industria para la energía y para otros ahora bien ¿por qué hablo de contaminación de agua? el agua se contamina por el ingreso de sustancias ajenas a ellas y aquí yo le agregaría microorganismos los cuales modifican sus propiedades fisicoquímicas y afectan su calidad lo que perturba la salud pública y los ecosistemas si yo veo si tengo dos vasos de agua ¿cuál me tomo? yo pensaría que esta y quienza porque parece que está limpia pero yo no sé si tenga alguna sustancia incolora y olora que a lo mejor estuviera contaminada y a lo mejor esta pues se ve porque tiene tierrita pero si se asienta a lo mejor pudiera tomármela ¿no? en otras palabras no a simple vista no podemos ver si está si esta agua es pura si está apta para tomarse o no ahora bien tenemos varias causas de contaminación ¿de qué? ¿por qué se contamina el agua? descargas industriales perdón descargas municipales obviamente en las descargas municipales vamos a tener mucha carga orgánica pero también vamos a tener muchos bacterias virus hongos etcétera muchos microorganismos ¿no? este lombrices ¿no? que ya tenía sol y un huevecillo de esas etcétera tenía sol y un es como la solitaria que conocemos ¿no? las descargas industriales que es la que va a contener sustancias químicas que podrían ser peligrosas ya sea por derrames de esos también puede ser derrames de sustancias químicas muchas veces esto es por accidente en carretera en transporte en barcos ¿no? si transportan sustancias químicas si se hunde el barco bueno pues ahí vamos a contaminar el océano disposición de residuos peligrosos escurrimientos superficiales y bueno todo esto nos contamina nuestros cuerpos de agua y bueno pues a veces tiene esta foto esta foto me gusta porque si se dan cuenta todas son algas es agua está nadando el niño son algas ¿por qué? porque esta agua está contaminada tiene mucha carga orgánica de residuos municipales cuando esa contaminación que contiene mucho nitrógeno fósforo potasio está disponible las algas que son como plantas plantas acuáticas o entran dentro de esa clasificación pues entonces se dan vida tienen comida y se reproducen como loquitos haciendo estas alfombras preciosas pero bueno pues no no sanas esto nos va a llevar a una degradación del ecosistema está ingresando agua residual vamos a tener una disminución de la flor y la fauna va a haber una instrucción o van van a entrar van a reproducirse más algunas nuevas especies hay ingresos sustancias tóxicas que se pueden acumular en los peces que podamos consumir esto puede aumentar la mortalidad y morbilidad nos podemos enfermar o morir por alguna enfermedad infectocontagiosa o incluso que esté que tenga tóxicos arsénico o cianuro que nos pudieran envenenar o intoxicar bien ahora tenemos este el agua para uso y consumo humano ¿qué significa el agua o cómo la podemos definir? es aquella que no contiene contaminantes objetables ya sean químicos o agentes infecciosos y que no causan efectos nocivos al ser humano esta sería un agua potable o apta para consumo humano bien otra cosa antes de llegar a esto como recapitulando un poquito imagínense tenemos poquita agua dulce de esa agua dulce tenemos poquita que podemos utilizar de nuestros corrientes de agua pero nuestras corrientes lagos lagunas y ríos están contaminados porque pues ahí agregamos todas las sustancias y todos los residuos que generamos entonces para poder encontrar agua con buena calidad se reduce al mínimo ¿no? se dice que tenemos ahí una crisis una crisis de agua y simplemente es como para poner en contexto este ahora imagínense para los hospitales que tan limpio debe de estar ¿no? para evitar justamente las infecciones bien tenemos una norma de salubridad la norma 127 este que nos dicta los niveles este de calidad de agua si no se tiene se tiene que someter a un tratamiento de una potabilización que existe la tecnología para poder potabilizar el agua bien aquí me voy a referir y me voy a enfocar a dos aspectos importantes solamente me voy a enfocar a las características bacteriológicas que dentro obviamente dentro de nuestros hospitales tiene que ser perfecta o muy muy buena y para que yo saber que a nivel bacteriológico esa calidad del agua está bien yo necesito ubicar hay dos dos términos importantes para poder englobar a todas las bacterias y a todos los microdenos que nos puedan causar alguna infección ¿sí? tenemos los coliformes totales y los coliformes fecales son dos grandes grupos en donde vamos a encontrar o vamos a medir las bacterias que nos puedan causar daño estas se pueden medir aquí les puse una fotito se pueden medir en una cosa que se llama caja Petri en donde se les pone un medio un medio nutritivo para que se puedan reproducir y saber si el agua está en buenas condiciones pues la reproducción de estos microdenos va a ser mínima si no pues vamos a tener vamos a tener este importante crecimiento esa es una manera y otras técnicas pero solamente para que ustedes la conozcan que cómo se puede hacer ese estudio y bueno lo que nos dice la norma 127 es que los coliformes organismos coliformes totales no deben no debe de tener dos como el número más probable por 100 mililitros o sea en 100 mililitros yo solamente puedo detectar máximo en esta prueba que les comenté máximo dos células son dos microdenos que son unicelulares es importante que lo lo pensemos quiere decir que tendríamos solamente máximo dos células en 100 mililitros de agua esto de cómo se determinan los totales y los fecales es solamente por el medio de cultivo esto lo lo hacemos de esa manera o dos unidades formadas de colonias que sería como lo mismo dos células que me pudieran que se podían reproducir y formar colonias una sola célula nos puede nos forma una colonia obviamente dos nos forman dos colonias y los organismos y coliformes fecales no son no deben de ser detectables que por qué fecales de lo que nos está hablando que son microorganismos que provienen de las heces fecales entonces ahí sí estamos hablando de organismos que nos pueden causar una infección entonces no no deben de ser detectables cero cero unidades formadas de colonia no puedo permitir que ningún microorganismo aquí me faltó mililitros este que ninguna célula que pueda formar una colonia se dé entonces estaríamos esperando que nuestros hospitales se estuviera analizando constantemente la calidad del agua que está ingresando y que tendría que tener estos parámetros ¿cómo hago yo eso? esa es la pregunta ¿cómo yo hago eso? ¿cómo garantizo que estas condiciones se den y que estén siempre presentes? fíjense hay algo muy interesante hay una tabla y me gustaría que después los que tengan interés revisaran esa norma aquí yo solamente les estoy poniendo una pequeña tabla es una fracción muy pequeña porque yo solamente quería resaltar lo que tiene en rojo el cloro residual libre aquí tenemos muchos muchos compuestos químicos que pueden ser peligrosos aquí tenemos el arsénico que es muy peligroso y está en 0.05 miligramos por litro que quiere decir que en un litro yo tengo yo debo de tener menos de 0.05 miligramos a un gramo lo divido en mil ¿sí? para para que para que tengamos de que estamos hablando ¿no? bien pero quiero resaltar esto en cuanto a la calidad del agua de los hospitales vamos a pensar que ya que es potable que llegue a los hospitales porque ya este las condiciones y las características de agua establezcan están correctas ¿no? pero ¿cuál me interesa? me interesa el cloro residual libre ¿sí? si yo no tengo un cloro residual de 0.2 a 1.5 miligramos por litro yo puedo tener el riesgo de tener por acá unidades o en el agua tener unidades formadas de colonias ¿qué significa el cloro residual libre? es también importante que les platique y generalmente en el agua potable que llega a nuestras casas también también tenemos cloro residual libre el cloro residual libre es aquel en donde yo voy a agregar para desinfectar voy a agregar una cantidad de cloro voy a dejar que reaccione y que mate las bacterias las células que tenga este y además este y materia orgánica a veces hay materia orgánica bueno que también la materia orgánica la voy a decir destruya aunque el término técnico no es destruya la degrade las lo deshaga y ya después de que haga todo ese proceso debe de quedar el cloro libre ya sin que esté reaccionando con nada tiene que quedar esta cantidad el punto el punto 2 a 1.5 ¿para qué? para que en el momento que se transporte en el momento que yo lo vaya a ocupar y que le caiga alguna bacteria hablando en el hospital alguna bacteria el cloro tenga la capacidad de matarla y que yo pueda cumplir con esta que se estipula que debo de tener cero unidades formadoras de colonia en coliformes fecales por eso quería resaltar esto porque estamos hablando de calidad de agua en el hospital y esta es la parte importante y también si ok me voy a ir a este la contaminación biológica estamos hablando de bacterias en lintos que serían las lombrices protozoarios virus y la desinfección con cloro compuestos de cloro ozono o luz ultravioleta los mata y fíjense que interesante solamente para corroborar aquí tengo una imagen en donde me dice que la eficiencia de la luz ultravioleta incluso mata a este microorganismo la cripta y obviamente a todo el espectro que está en el círculo este azul un poquito más claro pues mata a todos estos también esto los mata el cloro la eficiencia del cloro mata a todos estos entonces yo digo ¿por qué yo no uso luz ultravioleta? ¿por qué me piden que use cloro? porque la norma me dice que use y que debe de tener cloro libre de punto 2 a punto 5 en lugar de usar yo luz ultravioleta la luz ultravioleta me va a matar en el momento mata y te deja limpio pero ya no va a tener un efecto posterior el cloro me protege si yo tengo cloro residual me va a proteger si después de que yo purifique mi agua por alguna razón le pueda caer alguno de estos bichos alguno de estos organismos bien entonces de ahí la importancia de hacer el análisis de cloro residual y de ahí la importancia de que es un punto importante dentro de los hospitales estar analizando el cloro residual en el agua que se utiliza bueno si yo voy yo no soy médico yo no estoy ahí pero tengo la por ejemplo en caso de protección civil tengo la oportunidad de ir y pues me llevo bien con la gente del hospital porque hay veces que te dicen no pues esa es nuestra televisión no te la doy digo eso puede ser y no podríamos hacer mucho pero si yo pudiera ir y decir oiga présteme su bitácora del suministro de agua el manual de operación del sistema de suministro de agua présteme su bitácora de mantenimiento preventivo y el control de la calidad de agua esto existe entonces obviamente el área de mantenimiento debe de garantizar el flujo del agua y además también podemos decir oye me das chance de revisar cómo está tu drenaje no la cisterna no está cerca de tu drenaje que pudiera contaminarse por ahí para poder evitar la contaminación de agua entonces el flujo de las aguas residuales que esté un poquito retirado de nuestro sistema pues nos ayudaría a mantener esta calidad de agua esto pensando desde de la perspectiva de protección civil o sea yo protección civil cómo puedo sumar y le digo a lo mejor la persona que los atienda dice no eso no es tu atribución ok no pero mira ya también esto es importante porque no sé solo como un plus bueno yo termino aquí este muchísimas gracias aquí están mis datos este aquí está mi correo para cualquier este duda o aclaración que no sé no sé no sé no sé Gracias.